Buenos días, compañeros, buenos días a todos, buenos días, este el día de hoy la sesión trata bueno, primera parte, se supone que ya terminé de de revisar la mayor parte, prácticamente creo que ya nada más quedan unos cuantos este casos especiales, de hecho, tengo tres chats, digo de treinta y dos que llegué a tener ya tres ya no, ya no mucho, o sea, este como les decía, pues nada más con que me tuvieran un poquito de paciencia, ¿no? Que ayer también como quiera terminé tarde entonces, este, sí, voy a checar los casos de cada quien este, subí las calificaciones al sí, este, ahora en el caso de que haya, hay que corregir otra vez no hay problema, simplemente se vuelve a entrar y se vuelve a corregir, o sea, no, no estén con el, con el pendiente de que ya, ya me calificó y ya reprobé y todo, no, pues no, o sea, pueden corregir lo que, lo que quedó pendiente y después se los corrijo, se los puedo corregir ahorita o se los puedo corregir cuando, este, cuando vuelva a ser la siguiente unidad, digo, normalmente estamos hablando que, que la siguiente unidad, este, pues ya nos falta mucho, ya vamos a terminar la semana que viene lo más seguro, entonces, este, si esta unidad, la unidad 3 terminaríamos la semana que viene, que les digo lo más posible, y ya, este, en esta unidad van a ser tres prácticas, la práctica número 4, 5 y 6, este, normalmente son dos prácticas por unidad, pero como en la unidad 1 nada más hicimos una, entonces en la unidad 3 hacemos 3 y así, en la 4 van a ser 2, en la 5 van a ser 2 y en bueno, continuando con esto, veíamos hasta ahorita, recordemos que esta unidad es la de, este, tiene que ver con, este, con sistemas de ecuaciones, los sistemas de ecuaciones, veíamos que, este, que mucho de lo que, de lo que nosotros hemos visto, eh, tiene que ver con sistemas en los cuales buscamos una solución exacta, pero en esos sistemas en los cuales buscamos soluciones exactas, el detalle está de que computacionalmente hablando, es decir, implica en la computadora que hagamos muchas operaciones, bueno, incluso aunque fuera a mano, obviamente también serían muchas operaciones, entonces, este, el detalle está de que tienen un alto costo, sí, y aparte, este, o sea, aparte de tener un alto costo en, en cómputo, y obviamente en tiempo, muchas veces, este, lo que va a ocurrir, y, y esto es lo interesante en los métodos numéricos, de que cada uno, de que vayan viendo heurísticas, ¿a qué me refiero con heurísticas? Heurísticas viene de la palabra heurística, o sea, lo encontré en la famosa anécdota de, de este, no recuerdo tan filosofo griego que, que encuentra el, el, la manera de, de saber si una corona estaba hecha completamente de oro o no, y lo hace por el agua que se desplaza, ¿no? Es una cuestión de física, pero bueno, está, bueno, es uno de ellos. Entonces, la idea de las heurísticas, por ejemplo, en la segunda unidad, la heurística era ser iterativo, ¿sí? Como les digo, este, normalmente los cursos van cambiando, o sea, cada vez vamos, este, teniendo más, este, ¿cómo se llama? Intentamos disminuir el error, ¿no? Intentamos que cada vez el curso tenga más cosas, que cada vez, que, que es lo que también a veces, este, me descontrola, porque a veces se les dice y dice en el texto del manual, ¿sí? Háganlo con la hoja fulana y tal, y luego me presentan cosas así, como que, digo, o de plano creen que nunca lo checo, o de plano, este, están muy despistados, bueno. La idea es que la heurística es lo que intentan en el, en la unidad número dos era, repites, repites y repites con una estrategia hasta que logras un error cero o casi cero, ¿sí? Entonces, en la unidad número tres, lo que intentamos es, este, la heurística en las primeras, en los primeros tres métodos, que es el de Gauss, Gauss-Jordan y factorización L1, la heurística ahí es dividida y venceras, o sea, nunca te enfrentes a un problema todo junto. Es como les decía, este, de que los, de que me, me consulta, ¿no? Oigan, ¿qué? Me equivoqué. Digo, bueno, espírame un instantito, ¿no? O sea, porque ahorita pues estoy terminando lo otro. Digo, ya que terminé y ya que subí calificaciones y ya que tengo, digo, porque en esta semana también, este, me piden evidencias de ustedes de que vamos bien. Es una supervisión del departamento, entonces también la tuve que hacer. Entonces, este, pues son muchos problemas juntos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Empiezas uno tras el otro y tras el otro y hasta el último, dejas el otro, el último de, de decirles de que se equivocaron, pero porque al final de cuentas es algo que puedes controlar más fácil, ¿sí? Digo, porque al final de cuentas, si lo entregas después, pues el único que, que es responsable de eso soy yo, entonces, yo sí les puedo decir, no, pues entreganlo hasta tal fecha, no hay problema. El problema es con los demás, ¿no? El problema es con, por ejemplo, les digo, el, este, el martes se entregaron un grupo y yo tenía que revisarlo, entonces también genera, pues sea una cuestión de, de, este, de tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las heurísticas. Ahora, el problema que tienen, que tenemos con el dividir en serás, es de que, como les decía, es costoso, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de métodos, que, este, vamos a ver, el método de Gauss-Seidel, y bueno, el método de Gauss-Seidel se llama así, en honor a dos matemáticos alemanes, el método se hace en 1874, esto nos da la primera idea. Los métodos numéricos no nacieron con las computadoras, los métodos numéricos ya venían desde antes de las computadoras. De hecho, hay una, hay una foto donde ustedes ven al, al pronóstico del clima a finales del siglo XIX, y tienen una sala enorme, aproximadamente, no sé, unas ochenta, cien personas, sobre todo mujeres, así, con sus libretas, y haciendo cuentas, y haciendo cuentas, y cuentas, y cuentas, ¿no? Digamos, entonces, este, si los métodos numéricos, pues aquí vemos que desde el siglo, este, 19 ya, ya, este, aunque ellos, por ejemplo, pues, vivieron desde el siglo XVII, XVIII, ¿no? Entonces, este, la heurística, o la estrategia, recuerden que mucho tenemos que pensar en que esas estrategias no se aplican única y exclusivamente a, a este, al trabajo, obviamente, es para que las apliquemos en el trabajo, y obviamente es para que nosotros podamos tener un, un mejor desempeño en nuestra organización, pero también lo pueden aplicar en la vida diaria, o sea, son, el, hablaba ayer con los de estadística, y les digo, a ver, ¿ustedes creen que la estadística y la probabilidad se aplica solamente en la casa, o, digo, más bien, se aplica solamente en el trabajo, o en las organizaciones? Dicen, no, se aplica en todo. Entonces, bueno, aquí en este caso, el método de Gauss-Seidel es un método iterativo, es decir, se tiene que aplicar continuamente, y lo que trata de hacer es encontrar una solución adecuada, o con un error muy pequeño. Eh, yo recuerdo cuando, hace años, como les decía, a mí me gusta viajar, y tenía mucho la idea de que, ah, pues vamos a salir a las siete, porque, para aprovechar el día. Entonces, yo estaba muy atento al reloj, así que, tenía que levantar los, no sé, seis y cuarto, y carrera a todo mundo, o cosas por el estilo, ¿no? Y ya estaba así desesperado que a las siete en punto teníamos que salir. Claro que eso implicaba, pues, más estrés, más esfuerzo, pues, por el estilo. Actualmente, sí, seguimos a veces saliendo esa hora, pero, de alguna forma, te veo a todo. Digo, bueno, no salimos a las siete, ya cuando me subo al carro, porque no chico el reloj, ya son las siete cinco, o las siete diez, ok. Digo, de todas maneras, el hecho de que llegues diez minutos más tarde, o cinco minutos más tarde, no te provoca un problema mayor. Digo, no, no tenemos que, no vamos a algo que tiene, que es algo contra reloj, ¿no? Entonces, este, lo interesante en este concepto de Gauss-Seidel es de que, este, lo que se hace es encontrar la solución de un sistema de ecuaciones iterativamente, pero lo que intenta como primer concepto es de que no necesariamente llegas al error cero, a diferencia de la unidad dos, porque en la unidad dos, nosotros podríamos, por ejemplo, con el metro de punto fijo, con el metro de bisección, llegar a la, al error cero después de cincuenta iteraciones, después de setenta iteraciones, pero aquí no, aquí la estrategia es de que tú tienes que buscar una solución de, del sistema, es decir, tratas de que las ecuaciones tiendan hacia un error cero, pero puede darse el caso de que, este, de que no necesariamente llegas al error cero. Aquí lo que se trata es llegar a una solución aceptable, igual no son las, no es la solución ideal, es decir, no tenemos que hacer todas las iteraciones posibles hasta que te dé cero, ¿no? Lo que andamos buscando, sobre todo en Gauss-Eidel, y lo que es interesante, es de que tienes que llegar a una, a una, este, a una, a una tolerancia aceptable. Pongamos el caso más sencillo, lo que son las clases. Nosotros, por ejemplo, hoy, que es un muy buen ejemplo, hoy, este, empezamos cinco minutos tarde, cosas por el estilo, y aparte, pues, tengo todo el problema de la red. Entonces, este, pero a pesar de eso, a pesar de que no comenzamos a las ocho en punto, pues la clase se puede desarrollar bien, ¿no? Igual, pues, en las clases de las nueve y de las once, esperamos que sí empiecen a la hora, pero el hecho de que empiecen un poquito más tarde, un poquito así, no afecta en, en el, en el desarrollo de la clase, ¿no? Aquí es lo mismo. Posiblemente, al final terminemos con un pequeño error, pero dices, en lugar, aquí lo único que buscas es llegar hasta una determinada tolerancia. Ya más de eso, pues, ya, realmente no te va a traer ninguna, ningún beneficio extra, ¿sí? Y un ejemplo muy clásico también puede ser por, por decir, imaginemos que, que lo que estamos buscando son medidas de tornillos, ¿sí? Entonces, si dices, a ver, la medida del tornillo es punto ocho, pero el hacer un tornillo de punto ocho te sale más caro. Entonces, igual si te da punto setenta y cinco, y el error no es tan grande, o sea, punto setenta y cinco es tres cuartos, pero el error que te genera entre cambiar un tornillo de punto ocho a punto setenta y cinco es mínimo, el error ya es este, poco, ¿cómo se llama? Ya poco, este, poco significativo, ¿sí? Es como la ropa, la ropa nos han enseñado a que la ropa sea un poquito más grande para tratar de estandarizar, porque si hiciéramos ropa a la medida de cada persona sería carísimo. Entonces, lo que nos hacen es, tienes un pequeño error, eso lo podemos ver en todo, o sea, por ejemplo, yo mis zapatos, ¿no? Mis zapatos, yo le calculo que mi medida de pie es seis y medio, pero normalmente uso siete porque se me hace más cómodo. Entonces, no uso el valor exacto, uso un valor aproximado, ¿sí? Y aún así, pero tampoco, obviamente, no uso un siete y medio, un ocho, o tampoco uso un seis, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que muchas veces cuando tenemos un, este, problema, por ejemplo, en este caso, el sistema de ecuaciones, que puede ser muy largo, buscas una solución alterna, donde no necesariamente te da un valor cero, pero que te da una tolerancia aceptable. Y les digo, o sea, se va en mucho, depende el contexto, ¿no? Por ejemplo, este, hay cosas donde, por decir, un concierto o ciertos eventos, donde no puedes llegar tarde, o sea, tiene que ser muy puntual, o te ves mal si llegas a aceptarle. Pero hay otros casos donde hay cierta tolerancia, entonces eso es aceptable. Este tipo de métodos se puede aplicar normalmente en aquellos casos donde el clásico tienes una matriz cuadrada, donde tienes el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas, pero tienes ciertas características que lo, que lo definen para asegurarte la convergencia, es decir, que realmente vayas teniendo un error con tendencia cero. Primero, el sistema, como todos los sistemas, tiene que tener su diagonal, no puede haber ceros. Y segundo, eh, tiene que, este, tienes que tener una, una diagonal dominante. ¿A qué nos referimos con una diagonal dominante? Ah, pues nos referimos a aquellos casos donde, este, donde el valor de los elementos de la diagonal es más grande, en valor absoluto, que los valores, que el resto de los valores. es decir, si yo tengo un renglón, el valor de la diagonal, el valor que está en la diagonal es el más grande, es el más grande de los elementos del renglón y es el más grande de los elementos de la columna, ¿sí? O si también se asegura la convergencia del método, si la matriz, como les digo, es diagonalmente dominante y, este, o también si es simétrica. Si la matriz es simétrica, también se asegura una convergencia. Y es interesante porque, como les comento, muchas veces, dices, este, un ejemplo también muy bueno que se me hace con, de esto, son los estudiantes. Nosotros, nosotros como estudiantes, nos admiten un determinado error. O sea, por ejemplo, en la universidad, te admiten un error del 60%. En el tecnológico, te admitimos un error del 30%. En la maestría, recuerdo que nuestro error era el 20%, o sea, lo menos que podía sacar era 8. Entonces, de alguna manera, ok, no sale el ingeniero perfecto, no sale el médico perfecto, porque un médico perfecto sería puro 10. Un ingeniero perfecto sería puro 100. Entonces, pero el producto que sale es lo bastante bueno y aceptable, ¿sí? Obviamente, con un menor esfuerzo. Recordemos que mucho de eso es la idea. O sea, la idea en esto es el esfuerzo que vas a hacer. Imaginemos cuántos años nos costaría obtener ingenieros perfectos. Cuántos años nos costaría obtener médicos perfectos. Obviamente sería bastante caro, demasiado oneroso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos, tenemos un sistema que de alguna manera nos garantiza. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mejores exámenes de admisión, mejores sistemas educativos, donde buscamos tutorías, donde buscamos asesorías, para que el estudiante pueda formarse y ser un buen profesionista. Es muy importante ese concepto, porque este, pues mucho lo vemos en ustedes, ¿no? De que, de que decimos, o sea, tienen que pensar de que la escuela, pues simplemente es, es la formación de, pero ustedes, lo más importante es pensar, es que voy a ser un profesionista. Entonces, de nuevo, ¿hacemos todos los pasos para obtener el profesionista ideal? No. O sea, tenemos un profesionista que tiene deficiencias, como les digo, por ejemplo, en mi caso, es curioso, porque, por ejemplo, en la carrera yo obtuve 86, es decir, un error del 14%. Pero en la maestría y el doctorado tuve errores más pequeños. Quizás porque hay más del área. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el método? Primero, hay que checar si la matriz es convergente. Es decir, si la matriz cumple los pasos para que, este, para que puedas llegar a, realmente, a disminuir el error. El primer caso es el de que cheques que la matriz sea diagonalmente dominante y cómo se logra. Por ejemplo, el A11 tendría que ser mayor que la suma del A12 más el A13, es decir, es el número más grande. El A22 debe de cumplir la misma condición y el A33 debe de cumplir la misma condición. Es decir, los valores en la diagonal A11, A22 y A33 deben de ser los más grandes. Lo cual implica estrategias de pivoteo. Tenemos que intercambiar renglones o intercambiar columnas de tal manera que lo más posible sea eso. En teoría, se supone que este tipo de estrategias debería de ser menos costosa que un Gauss o un Gauss-Johler o incluso una factorización elevada. Como les dije, no son los únicos estrategias. Hay muchas. De hecho, si buscan en los libros, verán que hay más métodos todavía, ¿no? Pero cada uno, obviamente, tiene sus pros y tiene sus contras. Primer paso. Recordemos que esto es un método iterativo. ¿Qué significa? Pues que tiene ciertas características que tienen todos los métodos iterativos. Primero, tienen que tener un conjunto de valores iniciales. Esos valores iniciales se supone que nosotros los asignamos de acuerdo a algún criterio, algún posible valor. O sea, por ejemplo, les decía, son valores que, no sé, en la unidad número 2 veíamos que para los valores iniciales podrías partir de ciertas condiciones del problema. Si lo que estás midiendo, por ejemplo, son temperaturas, pues igual puedes decir la temperatura ambiente, no sé, ahorita estamos como a unos 14 grados, según dice la computadora. Entonces, este, bueno, partes de eso, ¿no? Pues ese es tu valor inicial. Este, por ejemplo, igual, si lo que quieres, imaginemos que es un sistema que estás calculando estaturas de personas, pues te puedes ir sobre las estadísticas, es decir, el valor inicial es el valor promedio. Y, bueno, en un momento dado también se pueden asignar valores seleccionados albergariamente. Y, este, en realidad, los valores iniciales no afectan el hecho de que lleguemos a una convergencia. La única diferencia fuerte es el número de iteraciones requeridas. para los que analizaron bien el ejercicio sobre, este, sobre el, en la práctica número 3, cuando nosotros cambiábamos los valores iniciales de análisis de, este, de un problema, de una función, y recuerdan que analizamos y le poníamos valores de 100 a menos 100, entonces el detalle que ocurría era de que como eran valores que estaban muy lejos, en varios de los métodos no, no funcionaba, y algunos métodos pues sí funcionaban, pero, obviamente, te tardabas más. Y eso es lo mismo que ocurre con los fatos, o sea, posiblemente, este, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Pues lo que pasa con ustedes es de que si vienen mal preparados, pues lo más seguro es que les va a costar o les está costando mucho la, la ingeniería, ¿no? O sea, y a veces ocurre con un muchacho que me decía es que yo pasé matemáticas porque le rogué al profe que me pasara, ¿no? Le dije que ya no iba a volver a estudiar y resulta que sí estudió, entonces, obviamente, llegó pésimamente preparado y pues estaba batallando muchísimo, ¿no? y también es importante y también es importante porque si muchos de ustedes piensan o consideran llegar a la maestría, sobre todo las maestrías en ciencias, que son las que son pagadas, pues obviamente tienes que llegar lo mejor preparado posible, que no depende nada más de la escuela, depende sobre todo de ti. Entonces, de nuevo regresamos al concepto de valor inicial. O sea, si tu valor inicial queda demasiado lejos de la posible solución, pues obviamente te va a costar más trabajo. Si el valor inicial tiene más sentido y se parece más a lo que posiblemente va a resultar como valor correcto, pues obviamente va a salir más rápido. Entonces, paso número tres. Partiendo de la primera ecuación, se determina un nuevo valor de acuerdo a los valores de los siguientes coeficientes para obtener el valor esperado, el valor supuesto, la nueva iteración. Y de nuevo, aquí viene lo mismo. En realidad, esto, dice, paso número cuatro, pasar la segunda ecuación y determinar en ahí el valor de la incógnita que tiene el coeficiente. Déjenme explicarles un poco con esto, es más, es más, este, partiendo de lo que ya vimos. Este, en realidad, el método se basa en el concepto de punto fijo. El concepto de punto fijo, si bien no recuerdan, se trata de que yo trato de encontrar el valor, un nuevo valor de mi, de mi, esta incógnita a partir de despejar el valor de, este, de despejar el valor con respecto a los demás, es decir, hago un despeje. Pero aquí, como son valores lineales, o sea, recordemos que estos son sistemas lineales, que son ecuaciones de una incógnita, pues no hay raíces cuadradas, cúbicas, ni nada, o sea, ni tampoco hay exponenciales, logaritmos, ni eso, por el estilo, simplemente es un despeje, un despeje de valores lineales. Entonces, lo que intentamos en esto es, a partir de lo demás, es como puedo tratar de encontrar un nuevo valor. Y pasa igual, o sea, ustedes lo pueden ver en la escuela, en la escuela nos, a mí me ocurre mucho, cuando yo estoy revisando, por ejemplo, cuando hacen los ensayos, o cuando escriben incluso mensajes, se da uno cuenta de que no nada más depende de que sepan matemáticas. Uno se da cuenta y me ocurre que a veces, este, digo, mi caso, yo a veces se me olvidan los acentos, ¿no? Porque, por los teclados, pero, por ejemplo, a veces ves errores de ortografía, que no checas el corrector de ortografía que ya traen muchas mensajerías o Word o cosas por el estilo. Entonces, no consiste en un solo elemento, o sea, no consiste en que, ay, seas muy bueno en matemáticas, ¿no? Sino que tengas una ortografía, pues, aceptable, tampoco te piden que seas corrector de estilo, pero son varias cosas, ¿no? O sea, eh, yo les decía que los sistemas de ecuaciones también lo pueden ver como un sistema de restricciones y cuando nosotros evaluamos otras escuelas, algo muy curioso que nos dicen los empleadores, o sea, porque entrevistamos a la gente de los recursos humanos, casi todos nos dicen, es que el muchacho técnicamente es muy bueno, o sea, sabe usar el sistema, sabe, entiende, aprende muy bien por él mismo, sabe ser dedicado, es trabajador, wow, qué padre, ¿no? Digo, qué padre que digan eso a las personas, ¿no? Pero la segunda parte es más complicada porque nos dicen, este, pero no sabe trabajar en equipo, no sabe ser empático, o sea, no se habla bien con la gente, no logran crear un buen ambiente de trabajo, este, no, no es, a veces no es, este, algo que también se quejan es de que no son, por ejemplo, hay muchos casos de muchachos que tienen grandes posibilidades, son muy inteligentes, pero no logran ser buenos jefes, no logran ser líderes, y es un problema porque la idea es de que te estamos preparando no para que seas el técnico de, o para que limpies computadoras, o para que hagas trabajo que, pues, para eso hay un técnico, ¿no? Sino la idea es de que puedas ir escalando en niveles que puedas llegar a jefe de proyecto, jefe de sección, gerente, o sea, esa es la idea. Entonces, muchas veces eso depende de varios factores, ¿sí? Entonces, es lo mismo que es aquí. O sea, tú encuentras el nuevo valor a partir de los, el despeje de, este, de los demás elementos, a partir de los demás elementos logras el nuevo valor, y eso es importante, porque, este, es el nuevo valor junto con los nuevos valores de todos los demás, eso de alguna manera te garantiza o te hace que vayas teniendo un menor error, ¿sí? O sea, y es lo mismo que pasa aquí, o sea, ustedes, para que lleguen, realmente el ingeniero, el ingeniero que, que pretenden las, las instituciones, no nada más es el ingeniero que sepa hacer programas, o no es el ingeniero que sepa manejar maquinaria, o diseñar, este, piezas, cosas por el estilo, no, actualmente, el ingeniero que pretenden es que sea un ingeniero más completo, o sea, tiene más restricciones, sí, o sea, incluso hasta, suena feo, pero a veces hasta que te sepas vestir, ¿no? O sea, que te sepas, este, sepas interactuar con todo tipo de personas, ¿no? O sea, no importa que si vienes, digo, decimos nosotros, si vienes de noble cuna o no, o sea, por ejemplo, yo vengo de barrio, pero sé interactuar bien con gente que nació en lugares, o sea, en lugares, en colegios, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, por mí no hay ningún inconveniente, me da igual. Entonces, este, bueno, pues mucho de esto, pues es la idea, la idea es de que, este, tú obtienes el despeje de algo para obtener una nueva versión y esperamos que, que ustedes también en cada uno de estos semestres lo vayan viendo como una nueva versión en donde cada semestre vas obteniendo mejores valores. La diferencia con, este, pues básicamente el problema, igual como pasó con el, con la unidad anterior, consiste en que vayan validando el error, o sea, que digan, realmente el, ahorita estoy mejor que el semestre pasado, y que lo hagan, y que lo evalúen objetivamente, ¿no? O sea, perdón, empezar con mejores calificaciones, este, hago mejor mi, distribuyo mejor mi tiempo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos iterando, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo, cómo consideras tu condición de error? Pues muchas veces, este, hay dos formas, una, de que digas, mientras las variables, hasta que las variables, como un ciclo, mientras, continúa repitiendo, y repitiendo, mientras, el valor del error sea mayor que tanto. Si el error es menor que tanto, pues no hay problema, ¿no? Es como les digo, yo, si salgo cinco minutos, o diez minutos, tarde de viaje, pues no hay problema. Si llego a clases tres minutos, cinco minutos, hasta ocho minutos, tarde, pues igual, espero que no haya problema. Pero si, por ejemplo, llego veinte minutos, tarde, pues ahora sí ya no. O si en lugar de salir a las siete, salgo a las ocho, pues tampoco. Entonces, obviamente, hay tolerancias. Y esa se define según el contexto. La otra posibilidad, que también es interesante, tiene que ver con qué tanto siguen cambiando las cosas. O sea, por ejemplo, la idea de que ustedes estudien es de que ustedes van cambiando. Entonces, en la licenciatura, pues tienen ciertos cambios, obviamente, aparte por la edad. Pero cuando pasan a la maestría, siguen cambiando, y normalmente los cambios son fuertes. Y en el doctorado son todavía más fuertes. Pero en teoría, ya cuando terminamos el doctorado, ya no, ya no, ya no cambias más. O sea, por ejemplo, podrías seguir otro doctorado u otra maestría o demás, pero en teoría ya no deberías de cambiar tanto. Entonces, muchas veces, aquí el caso, cuando sigues iterando, repites el proceso, repites el proceso, tienes que darte cuenta de decir en un momento dado, ¿qué es lo que pues ya no vas a cambiar más? O lo que, el cambio es mínimo, ¿sí? O sea, realmente ya el, el hecho de que digas, no, pues es que quiero tener cinco maestrías y cuatro doctorados, digo, una vez una compañera de ustedes, este, hace, hace años, unos ocho años, me decían, no, pues es que yo voy a terminar la carrera y voy a hacer una maestría en eso y otra maestría en otra cosa y luego un doctorado en esto y por lo menos hasta donde sé, después de ocho años no he hecho nada, entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de que, este, de que realmente te midas y digas, este, ¿cómo le hago para ir mejorando, para llegar al, al valor que quiero? Recuerden que ese es el concepto de precisión, bueno, de precisión y de, este, y de, y de exactitud, precisión es que tenga lo más posible de decimales, exactitud es que tenga el mayor, este, el mayor, un menor error, o sea, que se parezca más la solución que tienes con la solución idealizada, ¿no? Esa es una exactitud, ¿sí? Este, muchas veces también vamos a ver en este tipo de casos, que, sobre todo en los sistemas de ecuaciones, les va a ocurrir de que, este, entre las restricciones que vas a tener, este, un problema que tienen muy fuerte es que a veces hay unas variables que sí bajan, sí convergen rápidamente y otras, ¿no? O sea, imaginemos, tenemos un sistema de ecuaciones con cinco incógnitas, y de las cinco incógnitas, tres o cuatro, ya prácticamente el error con el que deberían de tener tienden hacia cero, o sea, se parecen, ya no tienen que hacer error, pero una sí. Entonces, en un momento dado, eso es lo interesante del método de que, de que, este, de que de alguna manera puedes tener el criterio y decir, ah, pues hay ciertas cosas que son más importantes que otras, ¿no? Y eso depende de cada quien, es un concepto, este, ¿cómo se llama? Es un concepto, este, es, bueno, se le llama pesado, pero tiene otro nombre, ahorita, dejen que recuerde el nombrecito, pero, lo que significa es que muchas veces el sistema no va a converger completamente, digo, porque lo hemos visto, que a veces hay ciertas instrucciones, ciertas variables que sí tienen más hacia el cero y otras no, y que de alguna manera, o sea, no todas las restricciones se cumplen, pero se cumplen la mayoría, entonces dices, pues ya, con eso ya está bien, y una no se llega a cumplir completamente. A veces sucede, hace años tratamos de tener una colaboración con la gente de ingeniería industrial, alguien que, entonces me explicaba que, por ejemplo, cuando tú quieres, imagínense, quieres pavimentar las calles, ¿no? Entonces tratas de pavimentar, no eran calles, carreteras, tratas de pavimentar la mayor cantidad posible, o por lo menos las que son más usadas, entonces en un momento dado usas un sistema lineal para tratar de ver cómo distribuyes el dinero de tal manera que se aproveche de la mejor manera posible, entonces ahí me explicaban que a veces puede darse el caso de que este, de que el, no atiendes a todas las carreteras, atiendes a la mitad, pero porque es lo más óptimo, o sea, e igual, obviamente te va a dar el caso que si tienes una carretera que casi nadie usa, pues esa no la atiendes, ¿no? y a la vez si usas la autopista o la carretera más larga, por ejemplo, aquí las, las que van a México, la que va a México, Laredo, es la más transitada, pues esa es la que atiendes primero, ¿no? Se supone que es la que debe estar en mejor estado. ¿Cómo funciona el método? Imaginemos, tenemos el sistema de Gauss-Seidel utilizando un error mínimo de 0.001, o sea, de antemano, ya sabemos que el error, que puede haber un error, y la idea para qué se hace, dices, ay, ¿para qué quieres establecer un error? Ah, pues lo que quieres hacerlo es para asegurar que hagas el mínimo posible de iteraciones, entonces, como les decía, como con los estudiantes, o sea, si yo dijera, pues este, quiero obtener un ingeniero perfecto hasta que saque puro cienes, pues igual me puedo tardar 10 años o 20 años, entonces digo, bueno, pues igual no saque el cien, pero pues con que saque un setenta, que ya es más del cincuenta por ciente, y ya, o sea, esa es mi tolerancia, porque lamentablemente, y yo lo veo mucho, incluso yo lo vi como estudiante, muchas veces piensas en eso, ¿no? Dices, pienso en el setenta, no pienso en sacar el cien, no pienso en aprender todo y sacarlo todo bien, lo que pienso es pasar, punto. Y pues bueno, digamos que al final, y siendo honestos, al final este subtítulo y su cédula profesional no dice el promedio, ¿eh? El promedio de todos, eso lo tienen en su certificado, se ve muy bonito, pero en muchas instituciones les vale, o sea, de hecho la mayoría, bueno, en mi caso que yo soy docente y que buena parte, o sea, sí he trabajado en empresas, pero realmente ni en las empresas, ni en las escuelas, jamás me pidieron cuánto saqué de calificaciones, jamás, jamás, lo único que les interesaba era, ¿estás titulado? Sí, ya, ¿de qué escuela vienes? Nada más, todo de que saqué puro diez, no es cierto, nadie te lo ve, o sea, porque al final de cuentas ellos te vuelven a evaluar y checan ciertos atributos que son lo que a ellos les interesan, entonces bueno, regresando a esta parte, tenemos este sistema de ecuaciones, en donde nos podemos dar cuenta que el este, que los valores en la diagonal punto uno, punto uno y diez, no son los más grandes, el diez sí, pero el punto uno y el punto uno en el primero y segundo renglón, es decir, estos valores que ven aquí y este valor que ven aquí, no son los más grandes, entonces lo que se hace es un este, un intercambio de renglones, se intercambia el primer renglón con el segundo renglón, se hace un swap, entonces al intercambiarlos, ahora sí, podemos ver que este tres es más grande que estos de acá, más grande que los valores de su columna y más grande que los valores de su renglón, el siete es más grande que los valores de su renglón y los valores de su columna y el diez lo mismo, es lo que llamamos una matriz diagonalmente dominante y eso es importante porque eso permite que funcione el método y de nuevo el espíritu del método consiste en que trates de hacer menos iteraciones y menos esfuerzo por lograr las soluciones y dices, ah, pues es que esto lo meto más fácil a Gauss, Gauss, ok, sí, es cierto, pero en realidad este estaríamos hablando de sistemas mucho más grandes y sistemas donde, este es un ejemplo nada más, pero realmente sería más práctico hacerlo para sistemas donde, donde, este, sean muchas más variables y donde realmente el costo computacional es muy alto, entonces en lugar de usar todas las iteraciones, todas las etapas que utiliza Gauss o todo lo que hace Gauss-Jorland, pues simplemente haces menos, sí, y mucha gente a veces hace eso, ¿no? Dices, pues en lugar del diez y para lograr el diez me tengo que dormir a las tres de la mañana, pues me duermo a las once aunque logre un ocho o nueve, pero el aprendizaje pues es bastante bueno, o sea, no es tan malo, ¿no? Es válido los dos casos, yo tengo varios alumnos que son muy dedicados y que buscaban siempre la excelencia, lo cual es bueno, digo, muchos de ellos realmente son, algunos de mis exalumnos son, este, investigadores a nivel nacional, son gerentes, han trabajado en el extranjero o trabajan en el extranjero, entonces, así como que son gente que se ha expulsado mucho y que no necesariamente se acaban por los diez, aclarando, pero los resultados que obtienen son bastante buenos. entonces, les decíamos, ¿cómo encontramos el siguiente valor? Pues lo encontramos a partir de las despejes, x1 es, el valor de x1 es, el valor de x2 con respecto, con este, y el valor de x3, de x, ¿cuáles son sus valores que tienen x2 y x3? Los valores iniciales, en la primera vez, a partir de esos valores iniciales se consiguen los siguientes valores que sería la iteración y es como ustedes, cuando llegaron de la prepa, pues llegaron con ciertos valores iniciales y lo que hemos hecho en el tecnológico es intentar a través del sistema, del modelo educativo, que vayan teniendo un nuevo cambio, es decir, cuando terminan el primer semestre ya son diferentes, el segundo, el tercero, el cuarto, por ejemplo, en el caso de los sistemas que son los que tengo más experiencia, pues yo esperaría que a partir del tercero ya deben de ser programar muy, programar bien, a partir del sexto son muy buenos programadores y en el noveno son excelentes y lo mismo en las demás áreas, en las demás áreas en industrial yo esperaría que tuvieran buenos conocimientos de estadística a partir del tercero, en el sexto ya deberían de ser buenos y en el noveno excelentes, sí, entonces así en todo, ¿no? O sea, claro, que obviamente pues no, no van a ser la perfección, o sea, son excelentes programadores pero no son perfectos, son ingenieros industriales que terminan pero no son perfectos, pero la solución que obtenemos con ellos es bastante aceptable y se puede lograr en nueve semestres o en doce máximo, ya es mucho, la perfección perfección igual nunca la logras, ¿no? Igual el hecho de que logramos el ingeniero que tenga puro cien, 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 lo lograrías en diez años o veinte años igual, obviamente no es viable ni costeable, ¿no? entonces aquí aquí en este método lo que haces es despejas, obtienes una nueva solución y vuelves a repetir el proceso, vas checando cómo es el error de tal manera que este, como dicen aquí, en el siguiente, los valores iniciales empiezas con que todos son ceros, por lo tanto, este, los dos primeros términos se eliminan y te da que el primer x es esto, el x1, el siguiente x2 es esto, ¿sí? Entonces la idea en este, en este tipo de cosas es que obviamente ya para la x3 pues ya son valores diferentes, ¿sí? Vamos a explicar un poco porque hay variantes en el método, son dos variantes y este, hay otra estrategia que también hay que, hay que visualizar, ¿no? Entonces, este, este, detener la grabación ok, esto, sí.